Los habitantes de Chancá, Veracruz queremos resaltar hoy el trabajo y la gestión de Paoli Pereira, una mujer incansable que merece nuestro reconocimiento y respeto por todo lo que ha hecho para el beneficio de las familias y de los que vivimos en el lugar, que es también un centro ceremonial que arropa y cuida nuestros usos, costumbres y tradiciones, aseguró el delegado de la comunidad Donato Mayewam, acompañado de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quienes pusieron en marcha la ampliación de energía eléctrica y rehabilitación del alumbrado público en ese lugar. Acompañada de mujeres y hombres de la comunidad, la presidenta municipal escuchó las expresiones de agradecimiento por parte de los lugareños, quienes en voz del subdelegado recapitularon señalando a la presidenta municipal quien ha prestado apoyo necesario para la rehabilitación de la iluminación en el domo del poblado, la rehabilitación de las luminarias en el jardín del preescolar del pueblo y envió personal médico para que realizaran estudios de colposcopía a más de la mitad de las mujeres de esta comunidad maya. La presidenta municipal expuso que por su parte se trata de la ampliación de recursos por orden de 4.389.899 pesos aportados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para mejorar sensiblemente el nivel de vida de la gente, apuntando que han trabajado en forma coordinada incluso con el gobierno del estado para beneficiar a las familias carrilloportenses. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.